¡Hey chicos y chicas! ¡Bienvenidos! Vamos a ver algo super super interesante porque vamos a comprar todas las propiedades en GTA San Andrés en la región de Los Santos para llegar al 100% del juego Cabe recalcar que es muy importante adquirir estas propiedades para llegar al porcentaje 100% de este hermoso juego Primero vamos a ver las casas más baratas y poco a poco iremos subiendo su precio hasta llegar a la más cara Todo esto vamos a verlo solo en la región de Los Santos Piso Franco de Willow Files Esta propiedad está ubicada en Willow Files La casa tiene un costo de $10,000 dólares La cual cuenta con un pequeño patio delantero Tiene un cuarto principal en el cual está el dormitorio, la sala y el comedor Dispone de un cuarto de baño completo Tiene un armario cambiador y un cuarto de cocina Piso Franco de Jefferson Esta propiedad tiene un costo de $10,000 dólares Cuenta con un pequeño espacio exterior En el cual se puede estacionar un vehículo de manera momentánea Cerca de la casa Dispone de un pequeño patio delantero Tiene un cuarto principal El cual cuenta con un dormitorio, la sala y el comedor Dispone de un cuarto de baño completo Y tiene un armario cambiador Y un cuarto de cocina Piso Franco de Bernard Bluffs Piso Franco de Bernard Bluffs La propiedad de Bernard Bluffs tiene un costo de $10,000 dólares Esta es una casa muy lujosa y muy barata Esta casa cuenta con un garaje El cual dispone de espacio para dos vehículos Tiene un pequeño patio trasero Y su interior es muy amplio En el interior encontramos un pasillo amplio Tiene un cuarto principal Tiene una cocina amplia Que también dispone de un comedor Tiene una sala grande Con muebles muy elegantes Tiene un cuarto para visitas Y un armario cambiador Piso Franco de Bluffberg Esta propiedad a diferencia de las otras casas ya vistas Este departamento es parte de un complejo Por lo tanto hay varias casas en el mismo lugar Tiene un costo de $10,000 dólares Y está ubicada en el segundo piso Cuenta con un patio compartido En el interior hay un ropero cambiador Tiene un cuarto grande El cual cuenta con una sala, cocina, comedor Tiene un cuarto principal En donde está la cama y el baño Piso Franco de Verona Beach Esta propiedad es lujosa por dentro y por fuera Tiene un costo de $10,000 dólares En la parte exterior hay un estacionamiento grande Y una piscina compartida Tiene una zona verde Y está cerca de la playa Esta casa tiene tres pisos por la parte exterior Pero en el interior solo cuenta con un piso Tiene un cuarto principal Tiene una cocina amplia Que también dispone de un comedor Tiene una sala grande con muebles elegantes Tiene un cuarto para visitas Y un armario cambiador Piso Franco de Santa María Beach Esta casa en mi parecer Es una de las más bonitas por dentro y por fuera Y el plus que tiene Es que está literalmente al frente de la playa O sea, sales de la casa y estás en la playa O invitas a tus amigos y haces fiesta en la playa Pero estamos a unos pasos de la casa Esta propiedad tiene un costo de $30,000 dólares En el exterior de esta casa hay un estacionamiento grande La casa cuenta con un garaje En el cual se pueden guardar dos vehículos Tiene dos pisos por fuera Pero por dentro solo tiene un piso En el interior se cuenta con un cuarto principal Tiene una cocina amplia Que también dispone de un comedor Tiene una sala grande con muebles muy elegantes Tiene un cuarto para visitas Y un armario cambiador Piso Franco de Palomino Creek Esta propiedad tiene un costo de $35,000 dólares En la parte exterior cuenta con una entrada amplia Y espacios verdes Un patio trasero grande Tiene un garaje En el interior hay un rompero cambiador Tiene un cuarto grande El cual cuenta con una sala, cocina y comedor Tiene un cuarto principal en donde está la cama y el patio Piso Franco de Dillmore Esta casa es muy bonita La cual tiene un costo de $40,000 dólares Que tiene un espacio verde Una entrada amplia Tiene un garaje Un patio trasero bonito Y un amplio interior Hay un ropero cambiador Tiene un cuarto grande El cual cuenta con una sala, cocina y comedor Tiene un cuarto principal en donde está la cama y el baño Piso Franco de Mulholland Esta propiedad es muy, muy grande Esta propiedad está en una zona donde todas las personas de su alrededor son muy adineradas Es una casa muy lujosa Tanto por dentro y por fuera Y tiene un costo de $120,000 dólares En su exterior cuenta con un gran espacio verde con árboles grandes Tiene dos piscinas Cuenta con un garaje para dos vehículos Y tiene una vista increíble tanto en el día como en la noche La entrada a esta casa es grande El interior es amplio En comparación a las casas ya vistas Cuenta con una sala grande Tiene un cuarto de cocina amplio con una mesa comedor Tiene un ropero cambiador Tiene varios cuartos Pero lamentablemente no tenemos acceso a los mismos Chicos y chicas nos vemos en un próximo video Bye bye